Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados en esta temporada número 11 que hacemos con vos todos los domingos bien temprano hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad Nacional de la Matanza. Vos que sos habitué y que ya estás con nosotros hace tanto tiempo, sabés que nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés a través de la web www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde te encuentres y sabés que por Facebook, Instagram y Twitter nos seguís como arroba integrados RU y en nuestro canal de YouTube nos buscás después como conversaciones integradas un LAN y allí tenés acceso a todo el material audiovisual, a conocer a nuestros invitados, a profundizar con temas, textos, la temática del día y obviamente ver todas las conversaciones de este ciclo y del 2020 y del 2021. Así que no hay excusa para no ser parte de integrados por cualquier vía y formato, lo importante es que nos sigas acompañando. Hoy un placer recibir como siempre a la gente de la licenciatura en trabajo social de nuestra universidad con un tema muy interesante y que está siempre como en discusión y que hay líneas muy delgadas donde a veces desde el desconocimiento poder opinar y poder charlar de un tema tan importante como tiene que ver con la justicia penal y los jóvenes. Vamos a estar hablando de esto, de cómo el trabajador social ocupa allí un lugar, encuentra una forma de seguimiento, de evaluación de estos jóvenes, también acompañados obviamente hasta donde dejen actuar las políticas públicas de cada lugar y obviamente también entender esto de que no es solo el sujeto, no es solo el joven, sino todo lo que lo rodea, sus circunstancias personales, su familia. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en un ratito con los que saben, obviamente. Como siempre saludo a todo el equipo de integrados, estamos con Angélica Álvarez, Dayana García y Mariela de la Osa en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Dicho todo esto, agradezco al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos con vos domingo a domingo. Cada vez que hablamos de trabajo social estamos con ella, con María Florencia Rocha, especialista en educación y derechos humanos, licenciada en trabajo social, profesora en docencia superior y coordinadora de la carrera de trabajo social en nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Florencia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un gusto, un placer, como siempre, estar a través de acá. Bueno, con todas esas conversaciones que vamos a hacer, seguramente van a estar muy interesantes. Gracias, Flor. Recibimos desde Costa Rica a Inés Rivera Poveda. Es licenciada en trabajo social por la Universidad de Costa Rica, actualmente supervisora de apoyo en trabajo social en el departamento, anteriormente perito judicial 2 y coordinadora de las oficinas de trabajo social y psicología de Limón y Brivi. Es autora de desafíos y perspectivas de mejora en la intervención pericial forense en penal juvenil, departamento de trabajo social y psicología en el Poder Judicial Costarricense. Inés, un placer recibirte. Bienvenida. Está silenciada, Inés, me parece, ¿eh? A ver. Sí, disculpe. Les decía, bueno, que muchas gracias, ¿verdad? Que agradezco la invitación y este espacio que, como les decía anteriormente, es muy enriquecedor, ¿verdad? Poder compartir no solo en un país determinado, sino tener esta riqueza de conocimiento de varios lugares. Entonces, ojalá se pudiera seguir dando, ¿verdad? Estos espacios. Agradezco muchísimo y estoy a la hora. Gracias, Inés. Bienvenida. Desde Brasil recibimos a Rosén Teresita Carballo Porto. Cuenta con dos pasantías postdoctorales en Derecho, una en la Universidad de La Salle y la otra en la Universidad Federal Río de Grande del Sur. Es doctora y máster en Derecho por la Universidad de Santa Cruz do Sul. Es docente de grado y posgrado. Profesora de la Universidad Regional del Noroeste del Estado de Río Grande do Sul. Profesora en Derecho en la Universidad de Santa Cruz do Sul. Estudia temas centrados en niños, adolescentes, violencia, criminología, género, derechos sociales, acceso a la justicia y derechos humanos. Es investigadora reciente del Fondo de Apoyo a la Investigación del Estado de Río Grande do Sul y es coautora de la justicia restaurativa en el sistema penal juvenil, las experiencias de Brasil y Chile. Rosane, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Me permitan hablar portugués para no pecar en la lengua. Quiero agradecer al convite, agradecer por hacer parte de este espacio, de un evento tan importante en el actual contexto, y espero poder contribuir con todos y aprender con todos, para que podamos cada vez más pensar y reflexionar sobre las políticas públicas en América Latina. Gracias, Rosane. Te entendimos perfecto, ¿eh? Espectacular. Muchísimas gracias. En un ratito charlamos entonces y empezamos a conversar. Desde España, Sergio Fernández Riquelme es doctor en Sociología y Política Social por la Universidad de Murcia. Es profesor titular, historiador y director de la razón histórica y escritor presente en los medios. Experto en política social, identidades e historia de las ideas y es autor de Criminología Social, investigación e intervención del trabajo social ante el delito. Sergio, un placer recibirte. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias por poder participar en este programa, creo que tan necesario en los tiempos actuales. Gracias también por colaborar con este grupo de profesoras tan impresionantes en su currículum. Y también gracias por invitarme a un debate sobre posiblemente la rama más complicada, polémica y llamativa del trabajo social. Gracias Claudio. Sergio, perdón, nos vamos a meter en eso en un ratito nada más. Recibo desde Chile a Claudia Reyes Quilodrán. Es doctora en Ciencias Políticas y magíster en Justicia Criminal por la Universidad Estatal de Washington y asistente social por la Universidad de Concepción. Es docente e investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación son Adolescencia e Infracción de la Ley, Juicio Profesional, Justicia Restaurativa Juvenil y Violencia Política. Es autora principalmente del artículo Justicia Restaurativa en Sistemas de Justicia Penal Juvenil comparado, Suecia, Inglaterra, Italia y Chile. Claudia, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy contenta de la invitación y con mucha expectativa de escucharlos, atender y compartir nuestra experiencia, tanto fallida como exitosa en este camino tan complejo muchas veces con los adolescentes en conflicto con la ley. Gracias, un placer. Y desde Uruguay, Carolina González Laurino, es postdoctora en modelos de justicia juvenil en Europa y América Latina por la Universidad de Valencia, doctora en Sociología y Ciencias Políticas, opción Sociología por la Universidad de Austo, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la Universidad de la República. Es docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, investigadora activa del Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, coeditora de la revista Fronteras, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con un centenar de publicaciones científicas en distintos formatos, libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas, trabajos en eventos, periódicos y documentos de trabajo. Es autora de reformas que se parecen a sí mismas en el Sistema Penal Juvenil Uruguayo y sentidos, prácticas y modificaciones en los informes técnicos del Sistema Penal Juvenil Uruguayo. Carolina, un placer recibirte. Un placer, el placer es mío, Florencia, me encanta participar de este programa. Muchas gracias por la invitación. No sé cómo dieron conmigo, pero bueno, muchas gracias. Por favor, todos agradecerles una vez más su tiempo y obviamente su expertise y sus ganas de compartirlo y como yo digo muchas veces, Florencia, desde este lugar, bajarlo, ¿no? Un poco a todos nuestros docentes, a nuestros futuros profesionales, pero también al que nos está escuchando como lo hace domingo a domingo en su casa y el tema le interesa, se engancha, lo escucha y bueno, también lo lleva al ámbito de un familiar, de un conocido, de un hijo o simplemente como análisis de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Vos, Florencia, más que nunca relacionada con también los derechos humanos, el tema de la justicia y de los jóvenes, cada vez que se habla sin duda genera un punto de conflicto en cualquier mesa en la que se hable o en cualquier espacio, ¿no? Cada uno teorizando desde diferentes lugares, pero qué importante es hoy contar con los profesionales y ver desde el trabajador social, ¿cuál es el aporte que se puede dar tan interesante a este tema? Sí, la verdad es que estoy muy agradecida porque tenemos este panel tan, tan, tan interesante que no suele darse, tener tanta gente que está investigándose de la misma temática o que está trabajando en los distintos lugares del mundo sobre esto, es muy enriquecedor. Es así, cuando sale el tema de la justicia y la justicia con menores de edad, porque, bueno, tampoco el término menores es un término que nos gusta utilizar, ¿no? Que son adolescentes, que son niños, con la misma ocasión de trabajar con las infancias, en mi ámbito de intervención son las infancias, así que yo los veo un poquito antes de que lleguen a estos dispositivos de la justicia, ¿no? Siempre, bueno, está en discusión el tema de la edad, de la imputabilidad, de qué va a ser la edad, de la imputabilidad o no, bueno, son todas discusiones que atraen mucho a la población, ¿no? En términos de discursos sociales, ¿no? De discursos que andan por ahí, los medios de comunicación también fogoleando un poco eso. Que no está mal la discusión y no está mal pensarlo, pero sabemos que no es la única manera, digamos, bajar la edad de la imputabilidad, no es la única forma de prevenir estas situaciones para nada, así que es muy interesante que podamos conversar, que las colegas puedan dar también su mirada y qué están haciendo en otros lugares también. Acá, la verdad que en Argentina tenemos diferentes formas de intervenir con las poblaciones de adolescentes y de niños y de jóvenes, porque, bueno, la capital de nuestro país trabaja de una manera, acaba, trabaja de una forma, las provincias trabajan de otra, no tenemos un sistema unificado, no sé cómo será en otros lugares, pero, bueno, acá en provincia en general el tema de la responsabilidad de tener juvenil, con quien sí se puede hacer algunas articulaciones con el resto de las instituciones para insertar a esos niños, adolescentes, en otros dispositivos de contención, pero, bueno, la verdad es que en capital no se trabaja de esta manera, hay otras formas de trabajar, así que, bueno... Claro, eso es lo que decíamos al comienzo, ¿no, Flor? Esto de que muchas veces el trabajador social, y me gustaría conocer las realidades de los otros países, pero el trabajador social, muchas veces, como decimos, con la voluntad, muchas veces no alcanza, porque uno tiene que cenirse a las políticas públicas, a esto que decimos, en un lado se trabaja de otra manera, en otro lado no, entonces, más allá de las buenas voluntades y de las buenas intenciones que el mundo de ellos está cargado, pero muchas veces no alcanza, ¿no? Me gustaría conocer cuál es la realidad en otros países. Si te parece, Sergio, me gustaría conocer allí en España, y después voy con vos, Inés, porque además esto de empezar a ver al joven en su contexto, ¿no? No es un ser aislado, solo, que no le pasan cosas, sino que muchas veces tiene que ver con el entorno, no solamente de entorno en el sentido, como lo podemos prever, esto de tiene un mal entorno, no, sino que le pasan muchas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo de su día a día. Sí, coincido verdaderamente con tu análisis, ¿no? Yo creo que el trabajo social, que es una disciplina históricamente muy aplicada, necesita siempre acudir a las fuentes, a la teoría y a esa reflexión que tú señalas del contexto, ¿no? Porque si no, este tema que es tan delicado, pues sigue provocando muchos titulares, por lo menos en Europa y en España nos despertamos todos los días con crímenes, con denuncias y con problemas ligados a la gente más joven, adolescentes, que provocan debates intensísimos sobre cuál es la labor de la justicia y cuál es la labor de los servicios sociales para educarlos o para llevarlos por el, diríamos, el buen camino, ¿no? Y por eso yo creo que el trabajo social, que siempre se ha adaptado perfectamente y frente a muchos condicionamientos a la realidad de su tiempo, creo que debe hacerse una pregunta bastante incómoda, ¿no? Aquí voy a hacer como el abogado del diablo, ¿no? El abogado del diablo. ¿Cómo son los jóvenes en el siglo XXI? Tanto en América como en Europa. ¿Son como nuestra generación? Siempre, ¿no? Decimos que el pasado está idealizado, ¿no? Vemos nuestro pasado como si fuera siempre mejor que el actual, ¿no? Pero yo en mis análisis me he dado cuenta que hay una serie de etimologías criminológicas que son muy específicas de nuestra era actual, ¿no? Lo hemos visto, no sé si ha pasado igual en América, con el fenómeno de las manadas, ¿no? De violaciones grupales por parte de menores. Hemos visto temas que yo nunca hubiera pensado que serían tan comunes en la vida diaria de jóvenes menores de 18, de 16 años, ¿no? Y creo que hay que plantearse esta serie de preguntas tan incómodas y tan complejas, especialmente en Europa, porque si no creo que las políticas tanto judiciales, las públicas que tú dices, como las políticas sociales pueden o equivocarse o no llegar, ¿no? Tenemos que ver en cada contexto cómo piensan, cómo viven, cómo estamos educando a nuestros jóvenes para poder actuar de una manera creo que certera ante una realidad que ha cambiado. Las escuelas no educan como antes. La justicia no actúa como antes. La policía no actúa como antes, ¿no? Porque si no veremos reacciones muy duras. Veremos esa idea norteamericana, ¿no? De que si un menor comete un delito de mayor, tiene que pagar como mayor, ¿no? O como en países orientales o en países, podemos decir, un poquito diferentes a los nuestros, la justicia de menores se está convirtiendo en una justicia represiva muy dura, ¿no? Porque no saben cómo contener las nuevas realidades que están viviendo en la población joven. En Europa hemos vivido el fenómeno del yihadismo, por ejemplo, ¿no? Y aquí en España, pues, golpeó, por ejemplo, en Barcelona y en Girona o Girona, donde una serie de chicos jóvenes de origen, pues, norteafricano, nacidos o criados en España, cometieron una serie de delitos brutales, ¿no? Unos atentados terroristas, ¿no? Pero eran chicos que estaban bajo la tutela o bajo el cuidado de educadores sociales y trabajadores sociales, trabajadoras sociales, ¿no? Que se preguntaron, después de los atentados se preguntaron, no me lo puedo creer. Yo tenía un discurso maravilloso, yo los quería mucho, yo aplicaba las técnicas más empáticas y modernas, pero de repente esos niños un día se levantaron para matar y para morir por al lado. Se quedaron. Y eso en el trabajo social de España impactó mucho, porque estábamos viendo fenómenos nuevos que posiblemente no comprendíamos, ¿no? Claro. Yo, por no extenderme mucho más, yo creo que el trabajo social en esta área tan delicada y llamativa debe hacer lo que tú has dicho, conocer el contexto, adaptarse al entorno y, sobre todo, buscar nuevas estrategias ante nuevas realidades. Totalmente. Muy interesante esto que plantea Sergio. Lo vamos a seguir debatiendo para conocer también qué tienen que decir en cada uno de los lugares sobre este tema. Ya te doy la palabra, Inés, pero antes le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar. Nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sumlam y allí nos consumís, como me gusta a mí decir, on demand, todo el programa de hoy. Tienes acceso a materiales para profundizar la temática y a todo el ciclo de este año y del 2021 y 2020. Inés, estamos queriendo también conocer tu opinión sobre esto que estamos hablando y la realidad, el contexto en el que viven los jóvenes allí en Costa Rica. Muchas gracias. Y en línea con lo que está diciendo don Sergio, pues sí, efectivamente la labor que tiene trabajo social es muy relevante, pero también tenemos que, pienso yo, que hacer ese recorrido histórico que tiene la profesión dentro de lo que son las problemáticas sociales y muy importante en esta población vulnerable como es penal juvenil. Al menos acá en Costa Rica podemos decir que en el Poder Judicial empezamos a intervenir, a tener los primeros espacios laborales justamente con las personas que en ese momento se les llamaban menores infractores. Y que ahí es donde empezamos a ver y a intervenir, a crecer, junto con todos los instrumentos legales que se van creando, no solo a nivel nacional, sino en la parte internacional, y que nos dan esa posibilidad de ir cambiando nuestras formas de intervención, nuestro paradigma, nuestros enfoques con respecto a la atención de esta población, ¿verdad? Porque decía justamente de ver ese contexto, sí. Entonces es necesario ese recorrido histórico de la profesión, de dónde venimos, cómo empezamos, y cómo tenemos que hacer las cosas en adelante y sobre todo con estos contextos cambiantes. Vino pandemia, hay una diversificación, por decirlo así, de lo que es la parte de virtualidad, de la tecnología, cómo llegar a esa población, ¿verdad? Porque entonces llega una problemática más y no podemos decir no, no puedo atenderla, sino que tenemos que ir adaptándonos a esas circunstancias, entonces ahí es donde podemos ir viendo justamente en ese recorrido histórico cómo vamos cambiando y adaptando para tratar de llegar justamente a la atención de esas poblaciones. Ya sea en el caso de Costa Rica, lo que hacemos acá en el Poder Judicial, que son valoraciones periciales, hacemos seguimientos de las órdenes del proceso a prueba, hacemos atenciones inmediatas, cuando así la autoridad lo requiere, y lo que es justicia restaurativa, ¿verdad? Entonces han habido muchos avances. Acá también tenemos que ver todo ese análisis a lo interno de la profesión, también con las limitaciones que tenemos, ¿verdad? En cuanto a recursos, en cuanto a cantidad de trabajo asignado, trabajamos en este caso, acá en Costa Rica la mayoría de trabajadores sociales, podría decirlo, que trabajan para el Estado. Entonces ese es otro contexto que también llega a intervenir a la hora de todo lo que se hace en el campo penal juvenil. Entonces es el recorrido, es el irnos adaptando, y esto nos lleva a plantearnos también muchos desafíos, cómo actuar, cómo hacerlo mejor, y justamente como eso final que decía don Sergio, ¿verdad? Cuando pasa algo, cuando pasa algo con esas personas menores de edad que atendemos, cómo explicarnos cómo mejorar a partir de esas situaciones que las vivimos yo creo que en todos los países. Entonces esto básicamente es un reto constante, un desafío, pero son personas menores de edad, son personas y que no podemos dejarlas, ¿verdad? Sin esa intervención fundamental. Ojalá en el caso de Costa Rica no llegaran al Poder Judicial, ¿verdad? Porque ya cuando se judicializa ya es por algo, el sistema ha fallado en algún momento y llegaron hasta este punto. Lo ideal es de que no pasaran a una problemática de adulto, ¿verdad? Pero sí es un reto constante. Yo creo que, me imagino, ¿verdad? Que así es en el resto de países. Claro. Bueno, vamos a aprovechar a Claudia, que también, Claudia, en tu trabajo hablas de, bueno, de este análisis comparado, ¿no? De la justicia restaurativa con varios países de Europa y con Chile y, bueno, esto nos puede servir también para saber cuál es el contexto en la región. Pero imagina que la clave está en esto, ¿no? En esta palabra. El contexto, y lo dice Sergio, de los jóvenes, lo dice Inés, no solo el contexto de los jóvenes, sino de los profesionales también, en qué contexto trabajan y cómo se han ido siguiendo, formando y perfeccionando. Y, bueno, queremos conocer tu mirada, Claudia, también. Sí, mira, antes de irme a lo que les estuve comparado, yo lo que creo que es tremendamente relevante lo que dicen ustedes, ¿no? Lo que plantean nuestros colegas. Cuando tú entiendes las motivaciones de la delincuencia juvenil, cuando tú comprendes los problemas sociales a la base, tú como profesional eres capaz de intervenir y de producir resultados favorables. Cuando yo una de las primeras tareas que hice para comprender el fenómeno de la delincuencia juvenil en Chile fue tratar de tomar los factores de riesgo que son desarrollados ampliamente por los países en Rosajones y evaluarlos acá y conocer si efectivamente esos fenómenos, esos problemas sociales estaban acá presentes en nuestra comunidad, en nuestra población infantil juvenil. Y fue tremendamente triste para mí encontrarme con los mismos factores de riesgo. barros vulnerables, hay presencia, incidencia como testigo, como víctimas de violencia y maltrato infantil a temprana edad, deserción escolar, trastorno de aprendizaje donde la escuela en un proceso de acompañamiento nos termina expulsando del sistema, el chico está largas horas en la calle, sin supervisión adulta, barros, como te decía, vulnerables con presencia muchas veces de tráfico de drogas o de armas. Y tú vas sumando un montón de factores. Madres que están trabajando o madres solteras, hay un patrón importante. O sea, lo que le estoy hablando en este momento son problemas sociales a la base, ¿no? Y cuando tú eres trabajadora social, tienes que comprender qué está pasando, tener una comprensión del comportamiento y solamente entendiendo las causas y las motivaciones tú puedes hacer intervenciones certeras y que sepas cómo es el producto de tu intervención. Si tú entiendes y comprendes el fenómeno social intervenir, tú puedes trabajarlo y abordarlo. Eso es tremendamente importante porque no solamente nos habla de tener una comprensión de por qué en el sujeto delinque, porque cuando yo comparo delitos sexuales en adolescentes o los comparo con delitos contra la propiedad, son perfiles absolutamente diferentes. Son sujetos absolutamente distintos. La motivación a una agresión sexual está muy marcada en la adolescencia por historias de abuso, por historias de maltrato, que son muy distintas muchas veces a los chicos que están en conflicto con la justicia por delitos contra la propiedad o contra las personas. Entonces, es muy contra las personas desde el punto de vista del asalto, ¿no? De ahí lo digo, ¿no? Esto tenerlo claro, cuando un chico presenta ciertas características es importante nuestro quehacer. Una vez entendido esto, yo puedo decir, bueno, ¿qué modelo yo hago de intervención yo utilizo? Lo comprendo, entiendo las causas de la motivación y luego esto, bueno, ¿cómo voy a intervenir? ¿Con quién voy a intervenir? ¿Con qué profesionales? Porque nosotros trabajamos desde la... Ya hablamos de la transdisciplina, ¿no? Que va más allá de la interdisciplina, ¿no? Y cómo nosotros tenemos un enfoque para abordar estos problemas sociales que no son mayores. Y te estoy diciendo esto porque llegamos tarde, como bien dicen acá. Llegamos tarde cuando un chico está bien. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó cuando el niño lloraba en la casa? O sea, los vecinos no denunciaron los golpes. Cuando el chico a los dos, tres años estaba en la calle y deambulaba por la calle solo y nadie no observó eso. O sea, nosotros llegamos tarde, ¿no? Y tenemos que pensar en una política de prevención que nos pueda ayudar a llegar mucho antes. Y lamentablemente en Chile eso hemos sido deficitarios en aquello, ¿no? Estamos llegando al fenómeno a paliar, ¿no? Porque yo no digo que es paliativo. Y digo, es de paliar, ¿no? Es de pegarle. Tratemos de tomar el fenómeno y abordarlo desde ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de la justicia restaurativa, nosotros tenemos una mirada desde Chile como... Como nuestra ley penal adolescente está vista desde el adulto. A ver, ¿cómo te explico esto? Y por eso hoy día está en discusión de nueva supervisión en el Parlamento. Cuando nosotros decimos que vamos a aplicarle una pena de 10 años como máxima de visión a un chico, estamos pensando en que nosotros vamos a aplicar, vamos a adaptar el Código de Procedimiento Penal adulto hacia los niños, hacia los adolescentes. Y cuando tú ves y revisas las orientaciones de la comunidad europea, no voy a usar los países anglosajones como referente porque en definitiva han sido los países Australia, Nueva Zelandia y los países nórdicos los que nos han dado lecciones en justicia restaurativa. Entonces voy a usar a estos como parámetros. No estoy denegando el valor de los otros, es importante. Pero la historia que estos países han tenido ha sido tremendamente importante en este trayecto. Y cuando tú revisas la visión del adolescente en conflicto con la ley desde la Comunidad Europea, ellos lo ven como un chico que está en proceso de desarrollo, que se está formando, que se está creciendo. Recuerda que la neurogía o la neurociencia nos dice que una personalidad no se conforma hasta los 23 o 24 años y esa es evidencia científica. Por lo tanto, la mirada que tienen las distintas legislaciones europeas que tuve la oportunidad de revisar, lo ven como un proceso de desarrollo. Por lo tanto, no es un sujeto que tenemos que estigmatizar, sino que está en un proceso de desarrollo y dada a los factores de riesgo que te acaban de mencionar entre algunos de ellos, va a presentar esta conducta. ¿Por qué te digo esto? Porque la justicia restaurativa tiene como inspiración desde las Naciones Unidas que el chico no entre en contacto con los sistemas de justicia, como decía Lini Né. Ojalá nunca lleguen con nosotros. ¿Por qué? Porque se contamina. Y no es una contaminación de pegarse a algo, sino es un tema de que el chico al tener contacto con los personales policías, le dicen, tú eres un delincuente, tú eres una persona mala, ¿me entiendes tú? Y cuando nosotros hacemos la intervención decimos, bueno, lo primero que tenemos es que sacarle la identificación del sujeto con ese sujeto malvado que no lo es. O sea, él hizo un acto equivocado, él hizo un acto erróneo, él hizo un acto inadecuado socialmente, pero eso no lo constituye en un ser de esas características porque estamos hablando de un ser en desarrollo. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Si escuchamos a las víctimas, nadie va a estar de acuerdo conmigo. Yo he sido víctima, de hecho, dos veces por los jóvenes, ¿no? Pero cuando tú tienes un enfoque que dice, bueno, ¿cómo entonces la justicia restaurativa aparece en este escenario? Busca que los conflictos se resuelvan, de hecho, en países como Suecia, que no lleguen al sistema penal, que se resuelva, hay trabajadores sociales que trabajan con la policía, que se llegue a un acuerdo de conflicto previamente. ¿Por qué? Porque si es una persona, sobre todo primeriza, va a tener buenos resultados en términos de desistimiento de conducta. Claudia, perdóname, está súper interesante esto que nos estás contando y ha sido clarísima. Me gustaría también darle la palabra, así después volvemos con la temática a Rosane y a Carolina, así puedo hacer que todos nos cuenten, aunque sea, cuál es la realidad en el país, pero nos has dado un pantallazo y se ha entendido perfecto. Realmente esto va a dar para, ya te vas anotando ahí, Flor, para más programas, ¿eh? Porque no nos va a alcanzar. Rosane, allí desde Brasil, queríamos también que nos cuentes tu mirada y cómo es el joven y la justicia penal en el país. Gracias. Bueno, pues, bueno. Bueno, pues, ¿qué tal? Nos temos aquí en Brasil, acredito que ustedes conoces, ¿no? Nos vemos el Estatuto de Crianes y Adolescentes, que cuando yo estudeí junto con Daniel Achute el movimiento que estaba en fase embrionaria en Chile, ¿no? Percebía-se a caminada do Chile para este reconocimiento de la importancia de la protección integral de la crianza y de la adolescente. En la legislación brasileña, tenemos, es riquísimo en principios, tenemos una justicia especializada, la figura del juicio, del promotor, del asistente social, el trabajador social presente dentro del Poder Judiciario, dentro del sistema de justicia, así como en los municipios, cuando hay aquellos espacos no judicializados, espacos para lidar con las políticas sociales, Bolsa Família, Bolsa Brasil ahora, está ahí esta figura tan importante que es el asistente social. Entonces, ¿por qué alguien del derecho se interesó en dialogar más con la área de la asistencia social y del trabajo social? Porque el derecho es una caja vacía, es virada en normas, leyes que no están teniendo más sentido, si es que ya tienen. Porque cuando el sujeto no quiere seguir la ley, él no sigue, ¿no es? Él va, en la lógica, el ato infracional, adolescente, que comete un delito en el Brasil, ato infracional, o adulto, crimen, compensa. Entonces, la ley es vacía si no tiene la humanidad, la importancia del social, por eso este gran profesional, pesquisador, que es de la área de muchos que aquí están, y el evento, en esta grandiosidad, es fundamental para el derecho. Entonces, por eso, esta interdisciplinaridad de buscar, acompañar. Ahí lo que yo y el profesor, en la época, el profesor, analizamos. Que el Brasil estaba avanzado, él tiene una legislación, en la época, el estatuto de crianza y adolescente, no contempla directamente la justicia restaurativa. Entonces, en 2012, surge una otra legislación, el SINASE, que allí trae prácticas restaurativas. Y el SINASE, él viene con la idea, el objetivo de dar, de decir para el legislador y los operadores, quien trabaja en asistencia social, psicólogos, juízes, cómo aplicar el estatuto de crianza y adolescente. Entonces, en Brasil, tenemos la legislación, los caminos, las portas, y ahí se incorpora, se junta esta práctica desde 2008, que llega al Brasil pelas mãos del doctor juiz, hoy desembargador, Leoberto Brancher, que trae para dentro del Rio Grande do Sul la posibilidad. Acompanhei este movimiento y yo tenía un poco de resistencia, confieso, porque nosotros estábamos y aún estamos lidando con consecuencias y esqueciendo la prevención. Y cuando hice el acompañamiento, mirando el Chile, también me surgió esta preocupación. De nuevo, estamos cada vez más preocupados o queriendo apagar incendio, lidando con consecuencias. Y esqueciendo, como bien las otras pesquisadoras de alguna forma mencionaron, de la importancia de la prevención, prevención, política preventiva. Y reconhecer los profesionales que lidan con la intervención. Y ahí no tenemos ese reconocimiento. Psicólogo, asistencia social, ¿qué el Poder Judiciario en Brasil está haciendo? Aplicamos justicia restaurativa para enfrentar, no enfrentar al adolescente, mas para proteger, prevenir que o adolescente volte a reiterar atos infracionais. Vamos trabalhar com o nosso adolescente. Só que o Poder Judiciario, ele falha quando ele chama voluntários, tá, capacita. Mas aqui no Brasil fica voluntário, voluntariado, sinônimo de trabalho gratuito. Bom, se é tão importante a justiça restaurativa para trabalhar com adolescentes, autores de ato infracional, então por que não valoriza, não faz concurso, não chama, né, o assistente social que ele tem um perfil significativo, valoriza, abre concurso, né? E outro ponto para ir fechando, né, cuidando aqui o tempo, é o seguinte, bom, não se abre de tais, né, seguimos nessa lógica de poupar, né, mas às custas da mão, né, de pessoas voluntárias que muitas vezes entraram no sistema judiciário, ali, nessas propostas, com a expectativa de ganhar alguma coisa, quando dá o acordo, não é? Ou seja, como dá o acordo? Como assim, professora Rosane? Ah, dentro do Poder Judiciário, onde tem justiça restaurativa, no Juizado, da Infância e da Juventude, tem facilitadores, então, eles juntam, né, os envolvidos no ato infracional, e quando aquilo se cumpre, a ideia é que o facilitador, ele recebesse, o voluntário vai com essa ideia, né, ai, quem sabe um dia a gente venha receber por esse trabalho, só que esse dia não chegou ainda, e para mediadores, em outras áreas, já se pagam valor irrisório, mas eu penso, novamente, frisando com vocês, que fosse feito, não é, concurso, e realmente a justiça restaurativa fosse política pública sócio-educativa, ela não é política pública sócio-educativa, eu já escrevi, acreditando que era, mas hoje, compreendendo mais sobre política pública, eu entendo que política pública é quando o governo, né, abraça essa causa e leva com seriedade, aí vocês vão dizer, tá, o judiciário se apropriou da justiça restaurativa, da ideia dela, e tem um aspecto negativo nisso, dessa apropriação, que é vista pela sociedade como algo que tem uma importância, porque é o judiciário que faz, porque nós temos a cultura jurídica e do direito e da sociedade que o nosso pai, o juiz, o Estado é quem resolve, então, se a justiça restaurativa não fosse apropriada, levada para dentro do judiciário, errada ou não, fora, ela não seria ferida a importância dela como a gente gostaria, fora, seria visto, ah, isso aí é da aula da pedagogia, isso aí é lá do serviço social, ele resolve os problemas com os pobres, não é? então foi importante o judiciário, esse é o ponto positivo, se apropriar política judiciária, mas temos muitos desafios para que a coisa realmente se incorpore. bem, claríssimo, Rosane, lhes cuento que estamos todavía com um pouco mais de tempo para seguir falando em um ratito, ainda nos queda escutar a Carolina que nos conte a realidade dos jovens ali em Uruguai e neste tema e já vayan pensando para fazer suas conclusões finales e deixar também líneas de acção ou o que querem dizer acerca de este tema com os trabalhadores sociais e a justiça juvenil. Vamos a estar recordando-te que nos podes depois seguir consumindo como decimos nós nosotras em vários aspectos podes desde a radio da universidade até as 10 da manhã como sempre mas depois em nosso canal de Youtube com conversas integradas ali entras e tens todo o material de acesso a la temática os currículos completos de nossos invitados ali podes profundizar sobre os temas que te resultaram mais interessantes de todo o ciclo 2022 e do 2020 e 2021 também estamos hoje falando com a gente de trabalho social de nossa universidade e de diferentes partes do mundo sobre um tema muito importante como é o da justicia penal juvenil e o acompanhamento que fazem os trabalhadores sociais e isto foi disparando em diferentes coisas que que são tomados nossos profissionais e uma muito importante se centrar no contexto que temos que ter em conta de nossos jovens no contexto de nossos jovens e na prevenção sobre todo para evitar que já esse menor esse jovem está judicializado e está dentro do sistema carolina nos gostaria de conhecer a tua opinião desde ali desde uruguai que nos cuentes um pouco o contexto em que se saem vocês bom eu queria falar de minha investigação que está mais centrada na observação de a observação como diz Luhmann e é uma mirada de terceiro ordem que é sobre os expertos ou sobre os trabalhadores sociais ou os peritos que trabalham na justicia penal juvenil e utilizam categorias que como a de riesgo social de que falávamos hoje que aparece como opaca para outros especialistas como os jueces ou os abogados ou os fiscais e realmente nos parece com hemos trabalhado o tema com Sandra Leopold que tiendem a responsabilizar al adolescente en lugar de fijarse en el contexto social que conduce ou vulnera os derechos sociales de os jovens muito antes de que estén judicializados porque eu aprendido muito do trabalho social argentino e da produção social argentina que hai un processo de selectividade en o sistema penal juvenil onde os jovens son captados e non son todos os jovens os que están judicializados son os jovens pobres que viven na periferia das cidades e se tiende a criminalizar as madres que as tipifican como abandónicas as situaciones que vivencian os jovens nos barrios pobres e como decía Howard Becker é moi improbable que un jovem de classe media con contención familiar chegue a ser procesado chegue a ser judicializado e chegue ao sistema penal juvenil por isso me parece que o foco tem que estar na vulneração de direitos que sofren estes jovens previo a la judicialização e que os trabalhadores sociais terem que ser un proceso de autoanálisis de auto socioanálisis como diría Bourdieu para non criminalizar a pobreza entón a mi me parece que con estes discursos de que os jovens están en situación de riesgo social que os jovens participan en infracciones adolescentes que non esperábamos se tiende a poner el foco en el joven y no en el contexto social en la sociedade que genera estos jovens entonces yo me pongo un poco al costado de los discursos que veníamos escuchando porque en realidad estoy capaz que por eso que hablo desde la academia y no desde la práctica profesional que tuve mucha práctica profesional pero recién cuando salí de la práctica profesional pude hacer ese análisis diferente de segundo orden o de observar el observador o de esa mirada reflexiva sobre la práctica profesional si totalmente se entiende a lo que vas Carolina y sin embargo a pesar de esto de que te pones a un costado coincidís igualmente en muchos de los conceptos que han dado nuestros el resto de los invitados así incluso desde la práctica esto de mirar el contexto y de las etiquetas también que muchas veces se ponen y eso es otro punto que podríamos hablar largo y tendido lo podemos dejar para más adelante pero tiene que ver también con la estigmatización y motes y etiquetas y el nivel socioeconómico y el acompañamiento o no de siempre pensar que el pobre es el que delinque el malo el que no tiene situación el que no puede salir y bueno muchas veces ahí es donde la erramos sin mirar el contexto general bueno como somos muchos vamos a empezar a hacer nuestras reflexiones sobre lo que hablamos en el programa de hoy o sobre de paso cosas que hayan querido decir y hayan quedado en el tintero como para que las vayamos también anotando para futuras intervenciones sergio vuelvo a la rueda con vos si como dice el referenero popular y ha señalado la profesora Inés prevenir antes que curar y creo que la opción del trabajo social debe ser intentar por todos los medios prevenir el delito antes de que el menor entre dentro de esa justicia restaurativa que en muchas ocasiones y en los tiempos modernos se está convirtiendo en justicia punitiva yo veo asombrado del caso del salvador que todos conoceréis donde esa justicia restaurativa se ha convertido directamente en una justicia punitiva y asesina prácticamente en los últimos meses donde el menor no tiene prácticamente ninguna capacidad de salir de ese mundo de las maras donde la pobreza como han señalado muchos de mis compañeras donde la pobreza es el factor clave por eso prevenir antes que curar como elemento fundamental para la justicia restaurativa pero claro y lo ha señalado la última profesora vivimos en una sociedad profundamente individualista es decir el modelo liberal o neoliberal ha triunfado y hace que nuestro adjetivo social sea muy mal visto es decir yo cuando veo el análisis de muchos peritos sobre los delitos cometidos por menores se subraya siempre el tema psicológico el tema jurídico el tema policial pero claro el tema social también lo ha dicho la profesora les resulta muy extraño porque consideran que es el individuo en este caso el menor el responsable único o último del hecho que ha cometido y evitamos así preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo ¿no? ¿de dónde salen esos niños? ¿de qué familias hablamos? ¿de qué colegios hablamos? ¿de qué servicios sociales hablamos sobre todo porque tenemos que hacer frente a un fenómeno que nos guste o no nos guste está calando mucho en la sociedad que es nada de prevención mano dura estamos viendo en muchos países donde los sistemas policiales políticos o judiciales hablan de mano dura contra el menor porque como es un ser individual ¿no? que comete el delito porque le da la gana pues hay que usar la mano dura como la terapia fundamental que creo que nos retrotrae a tiempos bastante antiguos pero creo que el trabajo social como están demostrándose estas maravillosas profesoras no tira la toalla habla de justicia restaurativa pase lo que pase ¿no? pese pues a las críticas a nuestro adjetivo a evitar hablar de los problemas ¿no? comunitarios tan grandes que estamos viviendo en el siglo XXI pero claro tenemos que hacer frente a una sociedad que exige muchas veces que se castigue al menor como a un mayor que se cerceren derechos fundamentales que son básicos en un niño o en una niña que estamos viendo fenómenos que nos hablan de que la policía es la primera que tiene que actuar antes que los trabajadores y las trabajadoras sociales por tanto creo que es un reto para todos los que nos dedicamos a esta maravillosa disciplina tan polémica y tan llamativa pues eso unir la teoría y la práctica para mostrar al mundo que hay un camino que puede salvar a los niños y también puede salvar a las comunidades Gracias Sergio Inés voy contigo Ajá gracias efectivamente total efectiva y totalmente de acuerdo con lo que planteaban los compañeros tenemos que peritar o intervenir no desde la persona sino desde el contexto ¿verdad? de todos esos factores que lo han vulnerabilizado que lo siguen vulnerabilizando y esos son los elementos que tenemos que aportar en nuestros productos en los informes que presentamos esto nos lleva a líneas básicas ¿verdad? como lo es el constante análisis de nuestro quehacer profesional en todos los espacios que intervengamos sea judicial o sea en otro ámbito de que estemos ubicados es necesario las coordinaciones ¿verdad? el Estado y las organizaciones no gubernamentales son sumamente importantes en la atención de la población penal juvenil algo fundamental es la investigación ¿verdad? que nosotros como peritos como profesionales en trabajo social a pesar de la cantidad de trabajo que tengamos saquemos ese ratito de escribir de investigar de plasmar nuestra experiencia ¿verdad? y eso es algo que justamente he tratado he tratado porque siempre me ha gustado pero nunca he empezado ¿verdad? y ya son muchos años los que tengo en este camino y yo creo que para la gente nueva ojalá ya venga con esas ganas de escribir de investigar también necesario la capacitación la sensibilización que nos lleve a atender estas poblaciones en riesgo un papel fundamental a la academia aunque seamos profesionales no tenemos que alejarnos de la academia porque siempre debemos seguirnos actualizando e incorporando nuevas herramientas y entendiendo esos contextos esos reglamentos esas leyes que se van creando conforme la necesidad y por último para contarles que acá en Costa Rica para el mes de octubre vamos a tener un congreso nacional internacional de trabajo social forense luego les estaría pasando la información ¿verdad? porque justamente hacia eso vamos hacia la importancia de abrir espacios para compartir experiencias entonces aprovecho este espacio para publicitar este congreso y me comprometo posteriormente a mandarles la información a cada uno para que ustedes a su vez pues lo puedan también informar a otras personas muchísimas gracias gracias Inés sí justamente de eso se trata también de estrechar lazos y de seguir comunicados desde los diferentes lugares con estas temáticas tan importantes que nos unen ¿no? en algún punto Claudia voy contigo y tus reflexiones finales solo de invitarlas a compartir a las colegas y colegas y a la audiencia en general a conocer los fenómenos sociales a preocuparse cuando existen comportamientos disruptivos cuando hay problemas en nuestra comunidad y no nos hacemos cargo yo creo que cuando las personas dicen ¿cómo tenemos la delincuencia o estos fenómenos de tanta violencia? está en nosotros en la comunidad y una de las prácticas importantes que nos entrega la justicia restaurativa es precisamente a resolver conflictos de una forma distinta invita a la comunidad a hacerse parte de estos procesos de que no es indiferente lo que le está pasando al otro que si yo quiero una comunidad distinta si yo quiero serme parte de una de una sociedad que vive en paz debo serme parte de este conflicto en términos de decir bueno ¿cómo yo colaboro para que la violencia disminuya? la pandemia nos trajo acá en Chile fue bastante nociva en términos de que los programas sociales y las viviendas sociales acá son muy pequeñas ¿no? y eso produjo mucho estrés en la familia y hubo mucha incidencia en la violencia intrafamiliar no nos olvidemos que la violencia doméstica que puede ocurrir en pareja tiene una incidencia importante en los niños como testigos como también viéndose vulnerados o abusados esto necesariamente trae consecuencias esto no es una cosa que pasó en dos años y quedó en una cápsula y ahora salimos todos afuera y podemos compartir esto va a tener consecuencias y las tiene ya nosotros en Chile hemos visto un aumento importante en la incidencia de la violencia y la participación juvenil en estos procesos entonces es importante que también nos hagamos cargo de esto como nosotros como comunidad nos esforzamos y generamos estrategias no doctorantes no tan eruditas sino que siendo parte de como un otro construyo una relación de protección y hay como dice Baruy una paternidad comunitaria que nosotros sea la comunidad la sociedad que también proteja a nuestros niños y niñas y seamos activo en ello gracias Claudia un placer Rosane las mis reflexiones van al encuentro de lo que los profesores los pesquisadores que aquí están colocaron yo veo a justicia restaurativa como una posibilidad una filosofía de vida el doctor Alberto Brancher así dice y otros pesquisadores como Daniel Achute a Bianca Baracho Baracho Odoshile a propia Eliott no sentido de dizer que todos nós enquanto pessoas temos necessidades humanas comuns respirar para viver por exemplo então a proposta da justicia restaurativa enquanto transformação e reflexão do tipo de justicia que temos e queremos ela é fundamental agora é preocupante é preocupante quando nós queremos transformar esta possibilidade de transformação numa técnica micro e que as velhas práticas seguem virando a justiça punitiva como o doutor Sérgio Fernandes colocou então nós temos muitos desafios mas o fato de estarmos aqui hoje refletindo sobre esta possibilidade que ela é muito linda sim eu já apliquei apliquei não é o termo mas eu já vivenciei ela com assistentes sociais envolvendo adolescentes autores de ato infracional e realmente ela é significativa agora se não tem as outras políticas públicas para dar suporte ao adolescente ela se esta modalidade de resolução de conflitos se fragiliza então é importante nós pensarmos em políticas preventivas não é e políticas que deem suporte a esta forma de intervenção social que é a justiça restaurativa Obrigada Obrigada Rosane um prazer Carolina Olá eu o que queria dizer era que em realidade nós temos que ter em conta como peritos quando fazemos os informes aos jueces e aos fiscais que os lectores de nossos informes são profanos em nosso lenguagem então leen o lenguagem que utilizamos especializado desde o sentido comum e por isso tem que ter muito cuidado nas palavras que utilizamos e como vão ser decodificadas por não especialistas então é necessário uma vigência epistemológica sobre nossas práticas sim mas também é necessário decodificar o lenguagem especializado para que outros técnicos não especializados podam entender o que nós queremos dizer e não utilizarlo contra de aumentar a punição de nossos adolescentes como dizia Sergi muitas graças que interessante muito interessante Carolina este último que disse bueno agradecerte também a ti e a todos Flor vou cerrar com vos e os apuntes que vas fazendo durante todo o programa e que agora nos dan esta conclusão final impresionante muitas questões que compartilhamos e que acordamos neste grupo no? no princípio a prevenção que é algo que já temos remarcando sabemos que quando um adolescente chega esses dispositivos de justiça apenas se venia e se liga e se liga e se liga vulnerados muitos outros direitos por isso chegan a esta situação provavelmente que já tenha passado hambre provavelmente que não tenha escolarizado provavelmente venha de uma família que não pode contener provavelmente ainda tenha ter direito a saúde provavelmente tenha sufrido distintas questões de violência digamos houve muitos passos previos onde o Estado não pudo dar resposta a essa vida desse menino que chega a das dispositivas de justiça penal federais e que comparto absolutamente o tema da prevenção que saiu aqui todos os expositores a academia e o compromisso de formar profissionales que tenham uma mirada sobre a justiça penal juvenil em termos de que estivemos falando aqui na verdade seria para um debate muito largo mas não sei como será em outros países aqui na Argentina os planos de estudos contemplam só uma matéria de direito e é um direito general então não há tantas ferramentas para sair no território formados na especificidade que este tipo de intervenções merecem que é muito complexo de muita articulação interinstitucional não há que trabalha em soledade trabalhamos com outras instituições que podem albergar também a esses jovens para brindar outras expectativas de vida que não seja a delincuência então tem que ser todo um trabalho que bueno habría que ver se as academias deixamos a altura dessa nova circunção isso também é um compromisso e bueno agradecerles como sempre as invitaciones que fazem esse encontro esse aprendizaje que nos levamos nós nós como profissionais que nos interpelam nossas próprias prácticas e também os estudiantes que estão interessados na temática que se levam aqui todo um recurso para poder inlagar mais que se levam para poder para poder que se levam a través de youtube YouTube y de una red y demás, va a servir para la reflexión y sin duda para seguir pensando. Gracias a todo el equipo de integrados, como siempre, Maximiliano Brandoli, Angélica Álvarez, Mariela de la Voz y Dayana García, Luciano Galperín con las redes sociales. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y la Secretaría de Medios que hace posible que estemos con vos domingo a domingo. Mi nombre es Florencia Romano, nos vemos bien tempranito el próximo domingo, 9 de la mañana, como todos los días. Chau, buena vida para todos. La orilla donde pueda llorar, donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin. La orilla donde pueda llorar, donde pueda llorar, donde pueda llorar, donde pueda llorar. ¡Gracias!